un nuevo concurso en donde usted puede participar. Usted, mire, ahora que estamos en Navidad, le pueden ocurrir muchas cosas. Usted se puede embarrar con pasteles, a lo mejor se embarró abriendo el ketchup. Mire, retrátese, envíe esa foto a través del 787-505-7575 y ya está participando. Oiga, van a hacer una selección, por supuesto, pero hay muchos premios, así que participa. 5-0-5-7575. El Embarre, mire, eso es así, una foto familiar, puede ser si se embarraron todo, por ejemplo, pero envíala al 5-0-5-7575. Continuamos en Día a Día. Bueno, y regresa el segmento favorito tuyo. Los niños hablen aquí en Día a Día. Los niños, ¿qué nos tienen que decir sobre los temas cotidianos de nuestro país? No te lo pierdas que la vamos a pasar súper bien. ¡El aplauso para los nenes que llegaron! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!